Hola, mi nombre es Fernanda Cortés, soy enfermera de pediatría. Lo primero que hacemos es recibir turno en el mesón, donde se ven los principales, los ingresos que hubieron en la noche. A mí me encanta trabajar en pediatría porque los ve llegar así como súper yuyo, súper enfermos, pero se van riendo felices, las familias se van contentas. En realidad lo que más conmueve en pediatría es el trabajo cercano con los niños y eso es lo que me encanta. Hola, mi nombre es Olivia Díaz, soy enfermera supervisora del CDT. Mi rol es coordinar todo el área de gestión del cuidado del área ambulatoria del CDT. Logramos que la atención de nuestros pacientes sea lo más fluida posible entre el área de atención cerrada, ambulatorio y obviamente nosotros principalmente nos coordinamos también con la APS. Mi nombre es Marcela Valenzuela, soy subdirectora de gestión del cuidado. Yo estoy a cargo de las enfermeras, estoy a cargo de los técnicos, de las auxilias de servicio, del hospital. Y eso involucra los distintos ámbitos, ámbitos tanto clínicos como ámbitos de gestión. Mi día, la verdad que la mayoría de los días son bien ajetreados, se suma además a la personalidad mía que es un poco inquieta, así que me tengo que ir a una reunión. Ya hablado. Un saludo especial a mi señora que también es. Hola, yo soy Rodrigo, enfermero de acá de esterilización y aquí comienza mi día. Bueno, acá vamos ahora a hacer la entrega de turno, que comienza a las 8 de la mañana. Posterior a la entrega de turno que realizamos en el otro sector, a mí me corresponde hoy día estar en esta área donde se va a recibir todo el material de dental, donde los chiquillos acaban a preparar todo lo que son los insumos y materiales necesarios para el trabajo en los polimínicos. Bueno, mi día comienza llegando desde mi casa, por supuesto, poniéndome el uniforme y entramos a recibir turno a los colegas que van saliendo. Ahí nos enteramos de todas las novedades de nuestros pacientes, de lo que tenemos que hacer durante el día y si tuvieron algún evento durante la noche. Y después nos vamos a revisar a nuestros pacientes, a conversar con ellos, a administrar tratamiento. Bueno, acá vamos a tomar el hemoglucotés, que es muy importante en la mañana. Para evaluar la glicemia de mi paciente. Así que ahora vamos a administrar el tratamiento antibiótico. Ha tocado ver casos que, lamentablemente por su enfermedad, no han podido evolucionar favorablemente, no han podido evolucionar bien. Marcan como la existencia de uno porque uno ve que son tan pequeños y les falta tanta vida, pero sí se puede acompañar siempre. Para hacer enfermería y para hacer cuidado hay que tener una vocación profunda, profunda. Me enamoré de la carrera de enfermería desde el primer día. Y lo digo después de 27 años casi de enfermera, que es una profesión que yo la volvería a escoger. Mi principal motivación siempre fue el espíritu de servicio que me ha acompañado toda la vida. Creo que las personas que eligen esta carrera, que eligen ser enfermero, son personas que realmente les gusta, porque si no te gusta ayudar al otro, no vas a poder ser feliz en eso. La parte social que uno igual debe tener no debe hacerse el tonto en el fondo. Tiene que igual, de alguna forma, poder ayudar. Eso me marcó también porque en el fondo hay que atender al paciente. No podemos decir, no, le damos de alta, lo dejamos a la deriva. Siempre he estado muy orgullosa de la labor que hacemos, de cómo contribuimos al sistema, aunque a veces seamos como invisibilizados. Del todo el trabajo que hacemos se ve muy poquito, pero sabemos que es todo. Ver desde que, desde el inicio, desde que esto aún no se empezaba a construir, bueno, ha sido un proceso muy lindo, muy enriquecedor, bastante enriquecedor, bastante agotador también, pero ha sido muy, muy satisfactorio. Bueno, en cuanto a la emocionalidad, son emociones muy explosivas o efervescentes. Que a un paciente a uno le dé gracia, que a una familia le dé gracia, a pesar de que a veces hay una desgracia de por medio, encuentro que a uno le llena el alma. Bueno, la enfermería para mí es mucha vocación. Es una carrera difícil donde hay varias aristas que uno tiene que ir aprendiendo. Esta carrera es muy linda, es muy satisfactoria desde el punto de vista del humano, muy enriquecedor. Bueno, acá están mis téns. Con ellos hacemos el trabajo a diario. Sin ellos no sería posible avanzar. Hola. Me elegí ser enfermera. La verdad es que por vocación siempre me gustó el ayudar a los demás. Hola, ¿cómo estás? Aquí viene Paulita a buscar la interconsulta para endoscopía. No, Paulita, no tenemos ninguna. Y bueno, así también va fluyendo todo. Vienen a buscar interconsulta y cosas así. Gratificante es que vuelva al servicio un paciente ya que está en su casa, que venga caminando a decirnos gracias, muchas gracias. Yo me acuerdo de todo lo que ustedes hicieron por nosotros y acá estoy bien. Gracias a ustedes. En este momento doy gracias. Primero a Dios y luego a todo el equipo de enfermeros y enfermeras que trabajan en este lugar. Desde 0 al 10 les pongo un 10 y los considero mi familia. Muchos besos, muchos abrazos. Un beso para todos. Un gran saludo a todos. Feliz día. Que sigan siempre adelante con toda la energía. Y no sé si ese corazoncito que hace es que ya no se usa para este. Queremos darle en este 12 de mayo un tremendo abrazo en su día a las enfermeras y enfermeros. Muchas felicitaciones por el tremendo trabajo que realizan diariamente y desde acá les mandamos un gran abrazo. Y especialmente al Hospital de la Serena les mandamos un abrazo a ustedes también. Hola, ¿cómo están amigos y amigas del Hospital de la Serena? Les quiero mandar un gran saludo a todos los enfermeros, las enfermeras ahí en la tierra de las papayas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Eduardo Fuentes. Buenos días a todos y les quiero mandar un saludo grande a todas las enfermeras del Hospital de la Serena. Grande la Serena. Un abrazo inmenso en este día. Que se vean súper bien. Yo soy María Luisa Gómez y les quiero mandar un saludo muy grande a las enfermeras del Hospital de la Serena. Beso enorme para ustedes, gran trabajo que hacen, cuídense. Sé que el 12 de mayo es un día muy importante, se celebra el Día del Enfermero o la Enfermera. Les quería mandar un abrazo muy grande a todos aquellos que hacen este lindo trabajo en el Hospital de la Serena. Un abrazo gigante, muchos cariños y gracias por su labor. Saludos, séptimo. Chao, chao. Yo nací para esto. Yo nací para esto.